Muy bueno. Qué bueno, qué increíble los fabulosos Cadillac que lo llevamos en nuestro corazón. Un abrazo grande a todos desde aquí, un beso enorme. Y bueno, sigamos, sigamos festejando, Ale. Este es el momento de servite un kudato. ¿Un kudato? ¿Qué es un kudato? Vos te agachás y yo te la más. Una mezcla, una combinación de pop y rock, de kudai y moderato. ¡Las manos arriba, cabrones! Sé que la culpa no es tuya, es celosos. Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo. Sí, ya lo veía de mí. Es que se ama la boca, pero te lo voy a decir. Alguien me ha enamorado, con más fuerza que de ti. Sí, ya lo veía de mí. Sí, ya lo veía de mí. Y me bastó solo una noche, para besarnos en el noche. Sí, no me acordé de ti. Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el duerno. Sí, ya lo veía de mí. A ver, ¿quién salta más alto? Sí. Que me he portado muy mal y me encantó. Ya no me llames, no, esto se acabó. Y sí, es el amor juvenil. Sí, ya lo veía de mí. Sí, ya lo veía de mí. ¡El detentor de metón! ¿A dónde vas de mí? ¿Quieres decirme? ¿A dónde jugarán después? ¿A qué te refiero? ¿A dónde van las lágrimas? 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 Y las nubes se apaguen cuando un día se vuelva noche Y no se pueda volver atrás Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos Y si quedara una sola esperanza quisiera que fuera de nuevo contigo Y esto es de aquí Una sola esperanza quisiera que fuera de nuevo contigo Y esto es de aquí Te voy a dejar sin olvidar De no haberte llevado al bulldog ¡Gracias, México! ¡Muchas gracias! ¿Me entendí?